No para decir que las propuestas que se vienen dando o cómo está trabajando en la biblioteca están mal. Imaginate que yo trabajé ocho años en la biblioteca, muchos de los proyectos que tienen actualmente están desde que yo trabajaba ahí, participé en esos proyectos, sino que nuestra idea es, bueno, a partir de esto ampliar, ¿sí? Tomar otras perspectivas sobre algunos temas. Vuelvo a repetir, porque muchos se han dicho como que todo lo que estaban haciendo está mal. No, no, no venimos como a romper con eso. Valoramos todo lo que han trabajado y demás, sino que, bueno, ponerle otra mirada, otra impronta y, bueno, que la biblioteca sea abierta para todo aquello. Nuestra idea es trabajar con distintas instituciones, ¿no? Desde lo musical, con el conservatorio, con las instituciones educativas, no que sea solo una visita hacia las escuelas, sino trabajar activamente, poder trabajar activamente con ellos o con cualquier otra institución, ¿no? Con los museos, con el centro cultural. La idea de UNESESA y después, bueno, en cuanto al material, poder tener acceso al libro en formato digital. Si bien yo no soy partidaria de eso porque no puedo leer en forma digital, sé que socios consumen también en ese formato. Bueno, la idea es también que la biblioteca pueda adquirir esas cosas para brindarle al socio. Esas serían algunas de nuestras propuestas. Otra es tener un diálogo permanente con el socio y qué espera el socio de la biblioteca, ¿no? Qué piensa que la biblioteca le debería brindar también, ¿no? Y en base a eso, bueno, ir proyectando cosas. ¿Cómo fue la conformación de la lista? Bueno, nació de charlas. No todos nos conocemos, nos conocíamos ahora ya sí. Entre todos fue distinta gente que se fue acercando y fue hablando. Bueno, me gustaría participar en la biblioteca, pero con tales ideas. Y bueno, dijimos, bueno, dada la oportunidad que cambiaba todo este año, dijimos, nos presentamos. Fue una onda así. Bueno, vos en tu caso como bibliotecaria ya tenés más idea acerca de las necesidades de los socios o qué es a lo que más se recurre en la biblioteca, ¿no? Sí, sí. Yo, ya te digo, traje ocho años, así que conozco socios, conozco necesidades, conozco también cómo es todo el manejo en la biblioteca, lo que cuesta y demás. Y bueno, y además nosotros en la lista, digamos, tenemos tres bibliotecarios, tenemos una escritora, la mayoría son profes de lengua y literatura. Y en cuanto a cosas culturales, todos hemos tenido por ahí experiencias desde el lado educativo, ¿no? Traer escritores a las escuelas y demás, que bueno, que eso lo tomamos como experiencia. Bueno, el socio que quiera acercarse a votar, ya sea por cualquiera de las dos listas, ya sea la lista 1 que es la de la comisión que está ahora, o la lista 2 que somos nosotros, que se acerque el jueves a partir de las 19.